Después de escuchar atentamente las propuestas presentadas por el rector Pablo Vera Salazar, las cuales buscan generar alivio económico en las matrículas de sus estudiantes para el periodo 2022, los funcionarios del Alma Mater se pronunciaron con respecto a esta iniciativa. La propuesta presentada por el señor rector para generar alivio económico en el periodo académico de 2022, siendo una propuesta de por sí muy esperanzadora y de llegar a aprobarse considero que va a ser una gran noticia para los estudiantes y sus familias, porque sabemos de la preocupación que existe en los hogares hoy sobre este tema. Lo más importante que vería yo en la propuesta es que no amenaza con la estabilidad financiera de la universidad, ni tendría unos efectos negativos sobre los recursos para los proyectos de inversión institucional. De forma unánime, los servidores públicos de la institución coincidieron en la propuesta del rector Vera Salazar de implementar un modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible para avanzar en la gratuidad. Apoyo a la propuesta del doctor Pablo Vera Salazar, una propuesta incluyente, equitativa y sostenible de la reducción de la matrícula al 50% de los estudiantes de pregrado presencial y los estudiantes de la distancia y de un 25% de los estudiantes de posgrado de todos los estratos. Propuesta que es viable, razonable, ya que no afecta la sostenibilidad financiera de la universidad de Magdalena y que no afecta tampoco los proyectos de inversión y como su funcionamiento. Cabe decir que la propuesta es muy viable, además es muy responsable, que busca aliviar en el bolsillo de los padres de familia y de muchos estudiantes que elaboran y se pagan su propio semestre. Durante la presente administración, esta Casa de Estudios Superiores ha hecho un esfuerzo enorme en lo relacionado con la parte económica en cuanto a inversiones y reducción de gastos de funcionamiento. Esto le ha permitido acumular un presupuesto que se dispone para esta propuesta que beneficiará a los jóvenes del Magdalena, del Distrito de Santa Marta y del resto del país que estudien en la universidad. Estoy convencida que es una propuesta que va a traer mucho beneficio para los estudiantes en estos tiempos de pandemia. Pienso que la universidad está pensando en la gente, ante todo, en su forma de actuar y de funcionar. Tanto así que con todos esos valores, con todas esas proyecciones, es donde la universidad como tal hace tal propuesta y nunca se va a ver afectado la sostenibilidad de la universidad como tal.